¡Hola a todos! si estás buscando aplicaciones útiles para tu smartphone has llegado al lugar indicado donde veremos un nuevo top de aplicaciones útiles recuerda que las puedes encontrar en los comentarios bien comenzamos con nuestra primera aplicación en este top de aplicaciones con una herramienta que nos permite tener muchísimos wallpapers adaptables para cualquier tipo de pantalla sin importar el teléfono que tengas aquí puedes conseguir cualquier tipo de fondo donde encontraremos muchas categorías que están disponibles para que puedas seleccionar el que más te guste o se acomode a tu estilo puedes utilizarlo como fondo de pantalla principal o pantalla de bloqueo en cualquier momento o ambos a la vez si te gusta la personalización detallada nuestra siguiente aplicación en este top de apps útiles nos va a permitir personalizar los botones de volumen el cual podemos elegir entre 30 estilos diferentes y eso no es todo puedes cambiar el color del estilo que escojas a tu gusto donde verás al momento de subir o bajar el volumen de nuestro smartphone y así obtienes un efecto totalmente distinto la siguiente recomendación te va a encantar porque es una animación o mejor un visualizador que te permite mostrar una animación flotante en la parte inferior o superior de tu teléfono según la configuración que le hayas dado cuenta con más de 100 efectos preinstalados que podrás modificar y personalizar con diferentes colores y efectos que más te gusten y eso no es todo será funcional directamente con los reproductores de música así como las distintas plataformas de vídeo ahora si buscas la mejor manera de convertir un fragmento de vídeo en formato gif para que puedas compartirlo en tus redes o chat esta herramienta te será de mucha ayuda porque podrás convertir cualquier vídeo en una animación tipo gif y compartirlo a nuestras diferentes redes y lo mejor es que podemos ajustarlo a nuestro antojo realizando diferentes recortes o agregando algunos efectos o textos la apariencia que nos brinda esta aplicación es bastante minimalista por lo que será más fácil de utilizar además tiene funciones extras como convertir y comprimir imágenes para reducir el peso entre otras funciones con la siguiente herramienta que te recomendamos vas a poder editar las fotos como todo un profesional pero no cualquier foto sino restaurar fotografías o imágenes que tengas empolvadas o viejitas si están en blanco y negro o si tienes alguna antigüedad de fotos simplemente con esta aplicación seleccionas esta foto o la escanea bueno antes de escogerla la escaneas y la seleccionas y ya puedes ir jugando con cada efecto que esta aplicación ha incorporado y elegir el que más te convenga lo mejor es que puedes hacerlo con cualquier tipo de formato de imagen ahora si ves que te vas quedando sin almacenamiento por tanto archivo pues les cuento que nuestra siguiente herramienta te será de mucha ayuda porque posiblemente debes contar con muchos archivos duplicados sin que tú sepas y lo que hace esta aplicación es buscar en todo tu almacenamiento tanto interno como externo en caso de contar con alguna tarjeta sd archivos duplicados como documentos canciones entre otros y así elegir qué archivos duplicados quieres borrar para así incrementar el almacenamiento de tu equipo la siguiente aplicación te permitirá crear una presentación increíble para que impresiones y lo mejor es que no es necesario utilizar una computadora o acceso a internet ya que esta herramienta te permitirá crear excelentes mapas para que crees una presentación increíble y si lo deseas compartir no te preocupes porque podrás exportar los mapas que hayas creado en formato pdf o en un archivo especial para ser modificado y visualizado desde un programa de computadora si notas que tu móvil se descarga muy rápido y no sabes por qué bueno te cuento que la siguiente aplicación nos va a permitir conocer qué aplicaciones o qué funciones son las que están provocando que nuestra batería se descargue más rápido y lo hace mostrándonos un listado de todos los procesos que están ejecutando en el dispositivo en tiempo real y los reordena para que puedas conocer de dónde proviene esa descarga rápida y así limitar o cerrarla para que no se ejecute más bien y tenemos un bonus extra en este top de aplicaciones que les va a gustar muchísimo y es una animación o una aplicación que cuando pones a cargar tu móvil incorpora diferentes animaciones y que puedes aplicar a cualquier teléfono sin importar la marca o modelo que tengas y para poder aplicar una animación sólo debes seleccionarla y posterior a ello elegir los colores y o el tamaño de la misma y ahora sí después de haber aplicado solamente debes conectar tu cargador y listo ya tienes tu animación muy bien y aquí tenemos este super top de aplicaciones esperamos que las disfruten recuerda que las puedes encontrar en los comentarios o simplemente ingresa a orientador móvil puntocom soy Julián y nos veremos en un próximo top de aplicaciones chau chau